Esperamos que Pedro Sánchez comience a consensuar sus medidas y deje de actuar de forma unilateral como ha hecho aquel darrere 10 días. Volvemos también a tender nuestra mano al gobierno, pero esta vez debe impulsar unos pactos de reconstrucción nacional, una alianza transversal. Con estos términos, Vox no va a entrar en ese juego. Lo que debe hacer el señor Pedro Sánchez, ya lo hemos dicho, es dimitir, dar paso a un gobierno de emergencia nacional. No patint la misma situación de la Asca a Madrid. Por eso desde el PIB consideramos que la prueba de la estat de alarma está acompañada de l'apoderamiento de los gobiernos autonómicos para modular medidas de desconfinamiento gradual. Es de Més per Mallorca la celebramos, porque precisamente la habíamos reivindicada desde el primer momento, a diferencia de otros países que se han estimado más priorizar, es decir, posar parte del mundo los intereses económicos que los de las personas. Si de verdad queremos que las tasas de infectados se sigan reduciendo, y salir de esta situación de forma segura y responsable, lo mejor que podemos hacer es seguir quedándonos en casa. Comenzamos a ver cómo se reduce el número de crecimiento de los casos, por tanto, las medidas están funcionando, tienen que seguir funcionando, y por tanto, desde luego, anteponer la salud de la ciudadanía a cualquier otra decisión.